Música Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Muy bienvenidos de nuevo a un nuevo programa, hoy lunes, Magia FM Radio y Televisión. Os saluda Alberto Lajas. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy preocupante a nivel mundial, que es el estrés. ¿Qué es el estrés y cómo nos afecta nuestra vida, nuestra salud? Hoy tendremos a una experta, Raquel Rodríguez, que nos dará claves para entender bien qué es el estrés y cómo manejarlo. Pero como introducción diré que según la Asociación Americana de Psicología, en los últimos estudios que han hecho, dice que aproximadamente el 77% de la población experimenta estrés que a la vez le afecta a su salud física. Y también este estudio dice que el 73% experimenta el estrés, pero que le afecta a nivel emocional o mental. En este estudio, según las edades, pues parece ser que los adultos de 18 a 33 años tienden a reportar los niveles más altos de estrés y en escala de género, las mujeres suelen reportar niveles más altos de estrés que los que los hombres. Las causas comunes son múltiples, pero por citar algunas, parece ser según estudios que el trabajo es una de las fuentes de estrés principal. La carga laboral, los plazos para entregas y también la falta de control, el ambiente tóxico en el trabajo, pues parece que puede ser una de las causas del estrés laboral. También en estos estudios se ha visto que las preocupaciones financieras por llegar a final de mes, por poder pagar todas las deudas, pues también es una fuente importante que genera estrés. La preocupación por la salud y por los hijos también son otras dos causas importantes que generan estrés. El estrés físicamente puede hacer estragos, dado que puede dar infartos, puede haber infartos e ictus, problemas digestivos, dolores de cabeza, así como estados de ansiedad y depresión crónicos o continuados. El estrés continuado puede conducir a estados patológicos o dolencias graves. Por ello, cuando una persona sufre estrés, a veces lo normaliza. Bueno, es normal que tenga estrés. Todo el mundo tiene estrés y quizá no es consciente que detrás de ese estrés continuado puede estar forzando algún órgano o alguna enfermedad que todavía no sea patente. Pero para ahondar más sobre el tema del estrés y ver las posibles soluciones, como digo, vamos a hablar en unos minutos con Raquel Rodríguez. Pero antes, hacemos unos minutos de descanso y regresamos con la entrevista. Si deseas transformar tu vida y tener conocimiento profundo de espiritualidad, terapias naturales y de búsqueda interior, debes leer los libros de Alberto Lajas. De venta exclusiva en Amazon. Hola, bienvenidos a Magia FM Radio y Televisión. Aquí donde la magia se encuentra con el conocimiento y la energía positiva fluye en cada emisión. En Magia FM estamos comprometidos a brindarte el mejor contenido y las mejores entrevistas. Continuamos con el programa. Bueno amigos, pues después de esta pequeñita pausa, ya volvemos aquí, como he dicho al inicio, con Raquel Rodríguez, que nos va a hablar del estrés y cómo lidiar con el estrés. Raquel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, hola Alberto. Muy bien, gracias. Aquí estamos con las temperaturas que ya están empezando a bajar un poquito. Por coño, estáis bien. Aquí, por Alemania. Bueno Raquel, hoy vamos a tocar este tema, ¿no? El tema del estrés, que además es un mal común mundial. No es una cosa que lo sufran poquitos, no, no. Pero antes de hablar del estrés, nos gustaría, como tenemos por costumbre aquí, que nos digas quién es Raquel Rodríguez, a qué te dedicas, qué haces. Háblanos un poquito de ti. Vale. A ver, sin estrés. Sin estrés. Pues yo soy un culo inquieto, creo que desde que nací, en busca de un equilibrio a nivel salud. Entonces, toda mi vida, hasta el día de hoy, la he basado en buscar ese equilibrio, ¿no? A nivel salud en diferentes áreas, en lo que abarca en sí la salud. Desde la parte física, mental, emocional y espiritual. Y ahí sigo, ahí sigo formándome, reciclándome, porque esto, como la vida, no se acaba nunca. Es todo un aprendizaje y además así es, porque la vida sin salud... No es vida. No es vida. No quería decirlo, pero te lo has dicho tú. Oye, siempre que se habla del estrés, hay como la idea negativa de que el estrés es malo, es verdad. Pero te pregunto, ¿hay un estrés bueno? Sí. ¿Vale? Sí. Dinos. Tú las díganos. Perdón. Efectivamente, el llamado estrés bueno, está el llamado estrés bueno y el llamado estrés malo. Y más que nada, lo recalcamos, los que nos dedicamos a esto, para que a la gente justamente no le estrese la palabra estrés. Es decir, que desde ahí se pueden relajar y que ese estrés bueno es incluso una respuesta natural del organismo y que es necesaria para justamente la supervivencia. Ahora bien, este estrés mantenido en el tiempo es el llamado estrés malo, que esa connotación a mucha gente le asusta. De hecho, bueno, malo no existe, pero bueno, para que nos puedan entender, es lo que nos lleva al final de todo este recorrido una enfermedad, dicho así. Sí, el estrés bueno lo necesitan, por ejemplo, los deportistas cuando van a hacer una competición, ¿no? Necesitan esa adrenalina para poder competir, ¿no? O cuando... Sí. Sí. Sí, sí. Perdón, que te he interrumpido. En ese momento, sí, porque el estrés bueno dura, es temporal, es decir, es como una emoción, empieza y acaba. Ese es el estrés bueno, el que no se queda en nuestro organismo. Pero incluso, como tú bien has dicho, el deporte en exceso incluso nos puede llevar a un estrés oxidativo, que es el estrés malo. Por eso, si es algo puntual, que tú necesites esa energía extra para poder tener unos barómetros en cuanto a competición y tal, pues mira, bien regulado está bien. Pero claro, hay que saber hacer deporte también, como digo yo. Es que el estrés bueno es bueno siempre y cuando se controle y no se deje que nos... que pase a ser malo, es decir, ¿no? Sí. Claro, pero ahí está el kit de la cuestión, cómo se controla esto, ¿no? Claro. Oye, hablamos del estrés malo. En la introducción hablaba yo de unas cifras que hay de la OMS, pues que hay un 77-78% altísimo de población mundial que sufre de infartos, de múltiples problemas de salud físico y mental debido al estrés. Entonces, claro, es que esto, la pregunta es fácil, pero responde yo sé que va a ser difícil. Gracias. ¿Por qué sufrimos tanto estrés y por qué no tenemos esa capacidad de controlarlos? Es que no nos han enseñado de niños. ¿O por qué? ¿Por qué es la causa del estrés principal, Raquel? Claro. De hecho, como tú bien has dicho, es la pandemia del siglo XXI. O sea, los que nos dedicamos a esto, vuelvo, se ve reflejada incluso en la parte más externa de la persona, ¿no? La parte que podemos objetivamente ver en un aspecto de la piel, por ejemplo, pues las arrugas, que no hablamos de arrugas de un envejecimiento por biología propia, sino pues una caída del cabello, del pelo, pero también se puede ver en una analítica a través de unos valores o unos parámetros y ahí sí que puedes ver con mayor especificidad cómo está la persona, ¿no? Por dentro, a nivel interno. Entonces, ¿qué sucede? Pues que fíjate que la evolución genética no está en línea con la vida que llevamos ahora moderna. Es decir, no está a la par. Hay un desequilibrio en todos los sentidos, en todos los cuerpos. Yo trabajo con los cuatro cuerpos. El cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Si esto no está en equilibrio, si una pata cogea, pues el cuerpo te va a avisar porque al final el cuerpo lo somatiza. ¿Cómo lo podemos controlar? Primero, dándote cuenta de que efectivamente estás bajo unos efectos de estrés, que claro, que mucha gente ya viene cuando dices, hostia, pues que no tenía ni idea de que esto que estaba haciendo, porque al final son unos hábitos, o unos buenos o malos hábitos los que nos lleva a un estrés. Y desgraciadamente, como digo, pues a veces llegan pacientes que dices, ostras, pero de verdad que no te has dado cuenta. Entonces, vivimos tan rápido que nos llegan mensajes del universo, como digo yo, llámalo como quieras, y hacemos como que no vemos. Justamente por estar, por no estar en esta incomodidad, que la vida es incómoda de per se, pero no queremos estar ahí. Entonces, pasamos página rápido y venga, va, mañana será otro día. Entonces, claro, mañana, una semana, un mes, años, y te ves con un diagnóstico y encima dices, pero ¿por qué a mí? Es que tenías todos los puntos y no te estabas enterando. No sé si te estoy contestando. Sí, sí. Oye, luego me llama la atención la cultura, ¿no? Porque nos vamos a Oriente y allí la gente está siempre haciendo meditación relajada, nos venimos a Occidente y aquí está el caos, ¿no? Dios mío, qué dice, llano de culturas. Déjame que te cuente una anécdota. Yo he vivido en Japón cuatro años y allí incluso, bueno, allí, me ha estallado la cabeza porque no es lo mismo estar de vacaciones que estar viviendo allí, claro. Claro. Han inventado, fíjate, hasta dónde, hasta qué extremo llevan el estrés y, como tú dices, la diferencia, ese entendimiento de ese concepto estrés en un país u otro. Han inventado una palabra que se llama, la tengo aquí apuntada, karoshi, que se define como muerte por exceso de trabajo. O sea, que incluso una muerte producida por esta causa, bien, pues está bien vista. Es que está normalizado trabajar hasta que te mueras. Entonces, claro, ellos lo ven bien. El hecho de trabajar 24-7 está bien. De hecho, es su forma de vivir, culturalmente hablando. ¿Qué pasa? Que venimos aquí, a nuestro mundo, y es totalmente opuesto. Y ahí es donde empieza el show, como digo yo. Yo creo que igual la diferencia de Oriente y Occidente es que aunque Oriente trabajen 24-7, 365, es la forma, la actitud en la que se toman ese esfuerzo de trabajar tanto, ¿no? Porque igual hay gente que trabaja poquito y se estresa muchísimo. Quizá está todo aquí, ¿no, Raquel? En la actitud, en cómo nos tomamos las cosas, la vida, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, un estrés que no es nada más que una respuesta ante una amenaza que nos está aconteciendo, y esa amenaza, y vuelvo a lo que tú has dicho, puede ser real o no real, imaginaria. Pero fíjate en la capacidad y el poder que tiene la mente que algo que no está sucediendo puede hacer que esté sucediendo y que tu nivel de estrés, dicho así, pero a nivel orgánico, hay una cascada de síntomas, ¿no? Claro. Sube el cortisol, que es la hormona del estrés, el sistema inmune se deprime, ahí empieza el show, el pico de insulina, de glucosa, y ahí pues una serie de sintomatologías, ¿no? Que es lo que nos da el susto y al final llegas a un infarto y dices, ¿pero esto por qué? Pues por el estrés. Entonces dices, ¿pero estrés? Pero si yo estoy viviendo una vida que realmente no es la que estoy viviendo, sino que me la estoy imaginando, o sea, ¿cómo puedo llegar ahí? Sí. Pues hay que identificar... A veces igual la anticipación, ¿no? Pensar, ay, si están del trabajo, igual mi mujer o mi marido me deja, igual a lo mejor, a lo mejor, y estamos causándonos un estrés de algo que ni siquiera sabemos si va a ocurrir, ¿no? Anticipación, que se llama, ¿no? Mira, el ser humano es la única especie que vive desde ahí, es el estrés justo por anticipación. Bueno, es el estrés imaginario, el estrés pensando, bueno, que tu mente está en un pasado o en un futuro, y que a lo mejor no pasará nunca, que eso es lo peor. Entonces aquí la clave, por lo que estoy entendiendo, es saber cuándo saltan las alarmas, porque claro, esperar a que te dé un infarto o así, ya entonces sí sabes que el estrés te ha podido. Pero ¿cómo saber, cómo adivinar, con tiempo claro, que el estrés está pasando a un nivel superior, Raquel? ¿Cómo sabemos eso? Me encanta esta pregunta porque esta es la nueva medicina, y yo lo quiero llamar así, porque sí, porque a mí no me lo han enseñado así como yo lo he aprendido una vez que salió de la universidad, por desgracia. Es decir, la medicina integrativa, ¿cómo podemos discernir cuándo nos estamos enfermando o cuándo no? Llamo a lo estrés, en este caso estamos hablando del estrés. Pues claro, a nosotros en la universidad nos han hablado mucho de la enfermedad, pero no de la salud. Y de hecho no nos han dado ningún tip para prevenir. Sí, siempre trabajando con la enfermedad, con pacientes enfermos, personas enfermas, tratamiento para tu casa, y al día siguiente, pues si vuelves a venir, pues nada, vuelves a repetir patrones en cuanto a tratamientos, pero es que el patrón lo está repitiendo a la misma persona porque está viviendo lo mismo. ¿Alguien le puede decir, por favor, que deje de hacer eso? Pues esto es la medicina integrativa. Me preocupa que, claro, la medicina ortodoxa, la alopática, la de la seguridad social, cuando uno va con estrés nos da la pastillita mágica, el ansiolítico, el tranquilizante, el antidepresivo, pero claro, como decía mi abuelo, si tengo un clavo en el zapato y tomo una pastilla para el dolor, mientras no quise el clavo, seguirá el dolor. Entonces, quiero decir que dar una pastillita para la ansiedad, para el estrés, no es la solución, sino ir adentro donde está la causa, ¿verdad, Raquel? Exacto, exacto. Y esa es la única forma de que el índice de tantas enfermedades metabólicas, o dearnas ahora, llamadas metabólicas, disminuya. Es la única forma, y volviendo para atrás de nuestra conversación, es cómo percibes tú la vida. Ahí empieza el show. Cómo percibes tú la vida, y retomando que la mente tiene tanto poder, el mismo poder que tiene para que te enfermes, ostras, usalo para sanarlo, ¿no? O no enfermarte. Entonces, hay que enseñarle a la gente a cómo estás, primero que se den cuenta, cómo está percibiendo la vida, y si hay cositas que evidentemente vemos que hay un estrés, pues darle otra interpretación. Pero claro, dicho así, requiere consulta, no es... Cada caso es particular. Exacto. Luego están los hábitos, claro, porque tú puedes tener estrés, pero si además duermes poco, fumas, bebes, no te alimentas, pues eso es una bomba, ¿no? Raquel. Todos lo sabemos, al final son hábitos. El sanar o enfermar, al final nos lleva al mismo punto. Son hábitos. ¿Qué hábitos usas en tu vida que te están dando señales y no te estás enterando? Entonces, aquí la pregunta del millón es, ¿cómo quieres vivir? Porque al final cada uno decide. La enfermedad no es algo que te venga de un día para otro a visitar y te diga, venga, va, por una cuestión de mala suerte, la llevas. No, es algo que se va creando a lo largo de los años y justo, justamente, por estos hábitos. Luego, mira, sabes qué me pasó a mí hace muchos años. Yo trabajaba de jefe de sección en una multinacional del automóvil, del sector del automóvil, y claro, yo tenía presión por arriba y presión por abajo, ¿no? ¿Qué me pasaba a mí? ¿Por qué tenía tanto estrés? No por el exceso de trabajo en sí, sino porque, Raquel, yo llegaba a mi casa y seguía trabajando en mi mente. O sea, no estaba con mis hijos ni con mi mujer, ni viendo la tele. Yo seguía, ay, que tengo que hacer esta llamada, ay, que tengo que hacer lo otro. Ese es otro problema. No sabes desconectar, ¿verdad, Raquel? ¿Y por qué? Porque nos hemos desconectado de nosotros, de nosotros, del sentir. Estamos con el piloto automático, con el foco fuera, con el entretenimiento, con la distracción y no nos atendemos. Entonces, cuando te está dando un mensaje, sea físico o mental, no lo estás escuchando, porque no sabes escucharlo, porque no te paras para prestarte atención. Por eso yo trabajo mucho con el autoconocimiento. A tu pregunta de cómo se puede, cómo puede uno darse cuenta, pues, desde el autoconocimiento. Primero tienes que saber, tienes que conocerte, tienes que tener unas nociones básicas de cómo eres. Claro. Oye, y sabes que leí hace poco, hasta hace unos años, se decía que el estrés era propio de adultos, más bien, ¿no? De personas de 30, 40 años o así, ¿no? Pues leí hace poco, no recuerdo dónde, que ahora chicos de 13, 14, 15 años tienen estrés por este aparato. Este aparato está bien porque nos ayuda, es tecnológica que nos ayuda a conectar con el mundo. Pero claro, imagínate un chico que está todo el día con esto y sobre todo lo grave, cuando se, porque a veces les ha ocurrido, yo conozco casos, que han perdido el teléfono o se han quedado sin él, se ha roto el nivel de estrés. Entonces, así que también el estrés es preocupante en los chicos, ¿no? También. Por supuesto, claro, están todo el día con la dopamina por arriba y en cuanto les falta el móvil, claro, es un mono. Al final es un síndrome de abstinencia. Actúan las hormonas, todo el sistema hormonal, los neurotransmisores, actúan como una droga. Claro, somos dependientes de lo que pasa afuera y si no estamos conectados, pues ya está, ya tienes el estrés seguro. Y sí, hay que, estamos en alarma con los que tenemos hijos, hay que estar ahí, wow, y no es fácil, es una tarea fácil. Mira, una cosa, va a ser fuerte lo que voy a decir, lo siento, que nadie se enfade, yo lo he visto, lo he visto, a veces los padres, porque no molesten los hijos, toma, vete con la tablet, con el Playstation, vete a jugar, ¿no? O sea, a veces también los padres tienen un poco de culpa por inducir, igual no directamente, pero sí indirectamente, a que se enganchen a esto, ¿no? Sí, sí, el entorno es muy importante, el entorno es muy importante incluso, pues, para tu personalidad, claro, venimos, nacemos en un entorno y nos llevamos esa programación y te la llevas. Entonces, claro, si tú, desde pequeñito, ves que tus papás fuman, que tus papás alimentan de azúcar todo el día, que tus papás no dejan el móvil, no solo cuando lo necesitan, sino para desatenderte, esto es muy cruel, esto todo te lo llevas. Es que, fíjate la importancia, la labor que tenemos los papás en esa educación, la educación es la clave. Claro. A veces, sabes, en TikTok veo estos memes que ponen de humor, pero que a veces no son de humor, ¿eh? No, no, no. Y el otro día vi uno en el que un niño que estaba con su tablet y veía a otro niño con un libro y dice, ¿qué cosa rara es esa que tienes en las manos? Vale, es un chiste, pero, ostras, creo que llegará, tengo miedo de que llegue ese momento, que los niños no sepan ni lo que es un libro. Me da miedo que eso ocurra, Raquel. Estamos en esa línea, estamos en esa línea y, una vez más, no se educa solo, que se debería educar desde una, no me sale el nombre de español, desde un ambulatorio, ¿no? Se dice así. O un hospital. No, no, que se debe, se debería educar, porque se sigue sin hacer, educar en salud, sino educar desde las escuelas sobre estas cositas también. Claro. Sobre gestión emocional, ¿qué sucede? Ahora estamos en este mundo tan moderno y los niños necesitan esta información para poder llevarla, para poder gestionarla, porque de verdad acarrearán muchas enfermedades debido a esto. Oye, Raquel, yo sé, porque yo soy mago, tengo poderes y estoy escuchando a los que nos están viendo, que dicen todo eso que están diciendo Raquel y Alberto del estrés, está muy bien. Pero ahora viene la clave. Ellos me están preguntando, para que te pregunte, ¿cuáles son los pasos primeros que habría que dar para empezar a controlar el estrés? ¿Qué primeras cositas habría que hacer? ¿Qué sugieres? Vale. Pues lo primero es conectar con el mundo, con la vida, para poder darte cuenta de que realmente estás viviendo bajo esos niveles de estrés. Y hay gente que se da cuenta, hay otras personas que no, que vienen ya con un diagnóstico desgraciadamente mal. Y al final se resume lo que tú has dicho, hábitos. Hábitos y es que no hace falta hacer un máster, todos lo sabemos. No hace falta, porque las excusas aparecen, ¿eh? Sí, sí, pero tú como sabes de nutrición, claro, tú como eres enfermera, claro, un momento. No, 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 no me vale, no te lo compro. Entonces, empezar a crear hábitos y los que tenemos niños, más, más necesario hacerlo. ¿Sería bueno empezar por ir toda la familia al campo a hacer ejercicio y jugar con el compromiso de el tiempo que estén esto apagado? ¿Podemos empezar por ahí? Por ejemplo, hay muchas, sí, hay una lista de hábitos desde la alimentación, desde el movimiento con el ejercicio. Estos dos son los más importantes. ¿Y el yoga, la relajación también? El descanso. Alinear los ritmos circadianos que ahora están ahí con el tema de que tomamos menos sol que nunca y por eso está tan en auge la vitamina D. ¿Qué más? Las tecnologías. Tener un control de cuánta exposición tenemos a lo largo del día a las ondas electromagnéticas, ¿no? Como puede ser un móvil, apagar la wifi, como tú dices, son cositas pequeñitas pero que ayudan al final. Apagar la wifi por la noche, cuando hables por el móvil, ponértelo en contacto con el cuerpo, a distancia. Los tóxicos, los tóxicos que son tan peligrosos y que al final nos enferman, incluso llegando a un cáncer. No solo eso, eso es que no hace falta ni nombrarlo. Pero lo que no se ve como lo que está en una pasta de dientes, en un desodorante, en el agua, en una botella de agua... Es que hay tantas cosas que podemos hacer, pero hay que querer, hay que querer... Somos muy vagos y muy indisciplinados. Entonces, claro, lo primero de todo es ponernos un planning, como digo yo, ¿vale? Venga, los lunes, miércoles y viernes, una hora de relax o de ir al campo o tal. Pero es que, claro, nos dejamos llevar por el viento y así está. Incluso eso no queremos hacer. Fíjate hasta dónde llega esa poca conciencia, como digo yo, ¿no? Porque quieren que nos lo den todo hecho. O sea, por ejemplo, el tema de la alimentación. No, no, es que si tú no me pones lo que tengo que comer las 24 o 7, perdona, no. Hemos delegado afuera la salud y eso se acabó. Ya está, se acabó, ya no hay tiempo. Hay que empoderarse, cada uno es responsable de su salud. Entonces, hay que querer. Y si no sabes hacerlo solo, pues busca información, acude a un profesional. Pero primero es darte cuenta y ponerte en esa dirección de la buena vida, de la buena salud. Eso te iba a decir, Raquel. Cuando una persona ya se da cuenta, por el motivo que sea, que no puede controlar su estrés y que su estrés se está volviendo patológico, que le dan ataques de pánico, que no puede dormir, etcétera, etcétera, es cuando, oye, debes acudir a un profesional, ¿no, Raquel? Claro, por supuesto, por supuesto. Y no avergonzarse de ello. No, pero ¿por qué? No, porque todavía tenemos, mucha gente tiene todavía ese estigma, ¿no? Y yo ir a un psicólogo, a un psiquiatra o a un coax o, quita, quita. Si es que estamos todos tarados. Si es que aquí no se libra nadie, estamos todos tarados. Todos tenemos un punto. Gracias a Dios. Claro, claro, pues si es que la mayoría… La vida es muy aburrida. Claro, y de hecho debemos aprender a vivir, que eso es otra causa de estrés, en esa incertidumbre que es la vida. Y la gente lo quiere tener todo controlado, todo. Y eso no es posible, y eso crea tanto estrés. Yo he estado ahí, crea tanto estrés, esto es muerte segura, como digo yo. Sal de ahí, sal del control. Antes me encontré con un amigo, fui a una consulta médica que tenía yo, una revisión. Me encontré con un amigo que iba así corriendo y me ve así como yo. Yo ando muy despacito, muy tranquila. Dice, Alberto, ¿qué pastilla tomas? Digo, nada, respirar y tranquilo. Pero vamos a ver, ¿por qué hay que ir siempre justo de tiempo? Yo, por ejemplo, tengo una cita, por ejemplo, a las 12, voy a las 11 y media. ¿Por qué así? Voy tranquilita. No es tan bien saber calcular los tiempos. Claro, porque el estrés, como nos lo creamos nosotros, hay que conocerse para saber cuando aparece, que lo ves venir, que lo pueda estrenar. Y cada uno se tiene que buscar sus propios recursos, uno con el deporte, otro con respiraciones, cada uno ya, pero para eso hay que conectar con uno. Raquel, pero si alguien ya decide o se da cuenta o es consciente de que su estrés ha pasado a ese nivel peligroso, danger, de que ya es patológico. Por ejemplo, Raquel Rodríguez, ¿cómo ayudas, con qué terapias o cómo trabajas tú con personas que tengan este tipo de patologías, problemas graves de estrés? ¿Cómo trabajas tú? Vale, a esos niveles ya requerimos de unas analíticas, porque ya la cosa se pone más seria y, claro, hay que unir la medicina convencional con la medicina integrativa. O sea, eso está claro. Entonces, si se requiere medicación, pues se mantiene la medicación hasta que se pueda retirar. Y mientras, buscar hábitos. Primero, hacerle ver a esa persona o nosotros, los profesionales, indagar y buscar la raíz y la causa que le ha podido producir ese estrés. Porque, claro, viene con una medicación, si yo le mantengo la medicación de por vida, pues va a seguir así de por vida, sin saber la causa que le ha provocado el estrés. Entonces, qué tontería, ¿no? Hay que ayudarle a quitar las muletas para que ande solo, ¿no? Claro, claro. Hay que educarla en salud. Entonces, hay que explicarle, bueno, yo le explico cómo funciona el cerebro con palabras que puedan entenderlo, por supuesto, para que ellos solos manejen su propio estrés en un momento puntual sin tener que acudir a ningún profesional. Se lo llevan para siempre ya. Raquel, ¿cómo te defines tú? ¿Cuál sería la palabra para definirte? A mí las etiquetas no me gustan. Como te digo, yo... Es más que nada para que la gente te conozca. Bueno, yo estudié en Barcelona enfermería, en la Universidad de Barcelona, y me formé nutricionista también. Y luego en terapeuta, psicoterapeuta, me pasé ya... Empecé por la parte física, con el deporte y la alimentación, y ya luego pasé, cuando ya acabé la universidad, y me di cuenta que aquí faltaban cositas para llegar a una salud equilibrada, pues ya, empecé a estudiar toda la parte más mental y, pues, de la psicoterapia. Y también, pues, desde la parte física, también soy entrenadora personal. Entonces, pues, si requieres ese paciente un entreno, unos ejercicios, pues mira, también se lo llevo. Hago un completo. Muy bien, pues, estupendo. Oye, Raquel, ya para terminar, siempre que terminamos un programa, me gusta dejarle al invitado, en este caso, invitar a tú, la última palabra, el último consejo, el último pensamiento sobre el tema que hemos hablado del estrés. La última palabra. Pues, mira, yo creo que lo más importante, lo más importante, desde mi experiencia, es ser auténticos. Que se dice pronto. Sí. Porque eso requiere mucha coherencia, mucha honestidad, mucho valor, para decidir con quién quieres estar, con quién no. Eso es ser auténtico, porque el no ser auténtico provoca estrés. Sí. Mucho estrés. Mucho estrés. Hacer lo que no quieres provoca mucho estrés. Pero claro, es que a veces estamos muy supeditados a agradar a la familia, a la pareja, al mundo exterior, ¿no? Y eso a veces nos impide, o es un hándicap para ser nosotros. No hay que salir de ese cascarón y decir, me da igual lo que piense la gente, yo soy así. Que al que no le guste, que echa azúcar, ¿no? Por ejemplo. Claro, pero eso también se trabaja en las consultas. Hay que educar al paciente para volver a ese equilibrio. Eso es, poco a poco. Bueno, Raquel, antes de que te vayas, ¿alguien que quiera saber más de ti o contactar contigo? ¿Qué medios tienes? William, yo las redes las uso muy poquito. Tengo Instagram, me abrí una cuenta en Instagram porque empecé a subir Reels, dejé de hacerlo porque me estresaba. Entonces dije, no. ¿Te estresa? No. Pero bueno, ahí está. Ahí está la cuenta y de hecho, pues hay gente que me sigue contactando desde ahí o mi email. Bien. Pues si quieres darlo para que contacten contigo. Sí, mi email es rachel-normal en el centro, r-a-hotmail.com Muy bien. Pues los que quieran saber, queráis saber más cositas de cómo trabaja Raquel, cómo puede ayudaros a controlar el estrés, sobre todo si es ya patológico y preocupante, pues podéis contactar con ella. Bueno, pues Raquel, aquí nos despedimos agradeciéndote el tiempo y los consejos. Gracias a ti. Un abrazo, gracias. Igualmente. Gracias. A ti. Esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado. Te pedimos por favor que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares, que te suscribas al canal y le des like y que nos dejes un comentario. Te esperamos en el próximo programa. ¡Gracias! ¡Gracias!